Nací en Moscú. Pero no recuerdo nada de aquella época. No era más que un crío cuando las llamas del fuego nuclear devoraron el viejo mundo. 40.000 personas nos salvamos refugiándonos en las estaciones de metro, en las entrañas de la ciudad. Ahora, 20 años después, solo un puñado de valientes se atreve a subir para recibir el abrazo de un invierno eterno. El metro era nuestro hogar y la fortaleza que nos protegía de los monstruos mutantes que vagaban por los túneles. Aún así, nunca renunciamos a la esperanza de volver a la superficie. Pero un día, se presentó una nueva amenaza que nos empujó a una guerra por la supervivencia de nuestra especie. ¡Tira! ¡No! 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 No, no, no. Menús a precio especial, plantes escueltos, la carne más fresca. ¡Vamos! ¡Balas, balas nuevas! ¡Detengo! Artyom, tendremos que atravesar la avanzada militar para llegar a la superficie. Algo se mueve en la sala de al lado. Abre la puerta. Te cubro. A los bichos les gusta colarse aquí. Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Artyom, busca munición y botiquines en esas cajas. ¿Listo, Artyom? ¡Sígueme! ¿Has fallado? ¡Venga, sube e inténtalo de nuevo! Bien. ¡Vamos allá! Parece que no hay nadie en casa. Antes de salir a la superficie, póngala máscara de gas. Sin ella te ahogarías como un pez fuera del agua. Casi hemos llegado. Este es el salón de actos de... Está muy cerca de la torre. Carga el arma. Aquí vienen. Artyom, artyom. ¡Tenemos que tirar! ¡Artyom! ¿Estás listo? ¡Tira! ¡Listo! ¡Salgamos! Aquí está, Artyom. Lo que buscábamos. ¡Adelante, Bullman! ¡Adelante! ¡Cambio! Te recibo alto y claro. ¡Cambio! Estamos en la torre. Repito, estamos en la torre. ¿Ha salido el grupo? ¡Cambio! Afirmativo. Hemos establecido contacto. Ya no deben de estar lejos de la torre. ¡Cambio! Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. ¡Cambio! Me alegro de verlo, coronel. ¿Ha oído ese...? Escuche. ¿Qué demonios es? ¡Formad un círculo! ¡Mantened la calma! ¡Abrid bien los ojos, muchachos! Sí. Parece que va a ser más duro que en la biblioteca. ¡Fuego! ¡Arbel! ¡Fuego! ¡Por los ojos,'tARK! ¡Mierda a fuego, distracción! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego distracción! ¡Defender la línea! ¡Gracias! 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 ¡Artyom! Veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. ¡Vamos! ¡Vamos, Artyom! ¡Alex! Sí, Nicolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina Hunter. ¡Sergei! ¡Tú has visto a mí, Sergei! ¡Hola, Artyom! Anoche atacaron a otra patrulla. ¡Mamá! ¡El hospital está venciando! ¡Pero cálmese! ¡Tenemos que mantener el orden! ¡No se permiten visitas! ¡Briotard! ¡Ah! ¡Eres tú! Adelante, Alex. ¡Hola, Artyom! ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No, no puedo hacerlo jamás. No, no alcanzo. Un momento. No, a ver. ¿Qué demonios? ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. Artyom. Conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros no matan. Eso se ve el respiradero principal. En plan por arriba. Haz lo que faltaba. Aquí hay heridos. Al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom. Acte con un arma. Artyom, consigue un arma. Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. ¡Qué! Artyom, consigue un arma. Artyom, consigue un arma. ¡Suscríbete!